...y un aplauso para G. Isa. Hola, buenas noches. Tenía un poquito de miedo porque después de subir Sergio Escribano digo, madre mía, pues la segunda, digo, ojalá me toque la última, pues la segunda. Pero bueno, aquí me traigo un poquito de mí. Yo estudio veterinaria y tiene mucho que ver con mi vida, la verdad. Esos ojos verdes, un segundo tardé, solo uno o dos puede ser. Encoger papel y lápiz, que fuere lo que fuere. No importa la clase de herramienta para describir ese iris, que hace que la mire con ojos de palmo. No voy a relatar lo perfecto que eran, aunque lo fueren. No voy a describir cada raya, aunque pudiera, cada punto que conforma esa obra. Si no, me pierdo en ellos. Solo te digo que me pierdo. Solo me pierdo en esos ojos verdes. Si no, me pierdo en ellos. Ay, es que se cae el micro. Me pierdo en su pelo cobrizo, hecho por artistas de talares. Bueno, primer fallo. Solo te digo que me pierdo. Solo me pierdo en esos ojos verdes. Si no me pierdo en ellos, me pierdo en su pelo cobrizo, hecho por artistas de talares. Si no, me perderé en su garra de felina, atrapada en casa, con afán de salir cada vez que rechina la puerta. Pero la realidad es que me pierdo. Miro a través de ellos y extraño que contemple el origen, sus ganas de conocer, su impulso, deslizándose entre flores y árboles, de acuerdo con su instinto, pero de acuerdo a su madre, que a través de sus fanales soy yo. Ella cruza su mirada y hasta me la esquiva cuando se siente incómoda. No es que esté enamorada de los luceros de ella. Ella es ella. Y él para ti será él. Pero entre nosotros me enamoré hace mucho de los animales. Como nosotros. Puede ser por la similitud que esos ojos verdes me dan con la expansión del universo. En Galacia. Formas perfectas bajo la sucesión de Fibonacci. Mi Dresci, como los humanos, bajo éstasis. Pero son la simiente de mi conflicto. Y por lo que sigo luchando a día de hoy. Muchas gracias.